Me llamo Carlos Olson y soy entrenador de Muay Thai y después de pasar unos cuantos años entrenando y peleando pues he decidido enseñar a los niños, enseñar a quien quiera acercarse a lo que es el arte tailandés del boxeo y nada, estamos creando pues un puente para que la gente se desarrolle y que pueda aprender lo que es superarse día tras día. ¡Suscríbete al canal! Entonces trabajamos mucho eso, el control de la distancia, cómo movernos para evitar los golpes fuertes y nada, disfrutamos haciéndolo. El Muay Thai te condiciona físicamente, te ayuda a superarte por lo que mentalmente aparte de las armas que tienes serviría perfectamente para defenderte y para sentirte más seguro contigo mismo. Se pueden dar entrenamientos personalizados de Muay Thai. Siempre el trabajo es de uno a uno, tenemos varias formas de trabajarlo. Tenemos herramientas como por ejemplo los paos, que es donde se golpea para que no nos hagamos daño y podamos repetir técnicas de forma segura. También tenemos este tipo de cinturón que sería como una protección para esta parte, para poder trabajarla bien. Y también tenemos protectores para las tibias para no hacer daño a los compañeros, por lo que podemos llevar nuestra técnica a otro nivel sin hacernos daño. Tengo 28 años y me dedico al Muay Thai. Llevo más de 10 años entrenando y unos 10 años peleando. He ganado el título de España, he peleado en Tailandia y tengo varias peleas y ahora intento transmitir lo que sea a quien quiera aprender. ¡Suscríbete al canal!